Bienvenidos a este segundo vídeo de la semana 4 de nuestro curso de matemáticas 2 en este vídeo vamos les voy a explicar el concepto de derivada si recuerdan en un requisito para ver este vídeo es ver el anterior no primero 2.01 donde hablé de razón de cambio ¿por qué? pues porque necesitan entender eso primero para luego poder entender qué es esto de la derivada entonces antes de hablar de la derivada voy a hacer un pequeño o sea voy a moverme a esto que se llama límites esto no está en su temario entonces me lo estoy saltando no tenemos tanto tiempo como para ponernos a ver los límites pero déjenles explico cuál es la idea y en la siguiente diapositiva les voy a decir qué tiene que ver con lo que estamos haciendo primero aquí es qué es la idea de límites entonces fíjense en esta función es una función racional si se fijan esta función no está definida o su dominio o voy a decir aquí justamente ya tenemos ¿cómo se llama? terminología para esto ¿no? el dominio de f pues es todos los números de menos infinito a 1 a 1 perdón luego el 1 nos lo saltamos y es de 1 infinito ¿no? que se puede escribir también esa es la notación de intervalo ¿no? pero también lo puedes escribir como todos los números reales menos este es el menos de conjuntos se escribe así diagonal menos el punto 1 ¿no? ¿sí? o sea ¿qué quiero decir aquí? pues que no pueden sustituir 1 ¿no? porque tendrían que dividir entre 0 ¿eh? entonces esta función no está definida entre 0 en 0 entonces van a preguntarse ¡ay! entonces tiene una asíntota ¿no? porque es lo que vimos ¿no? en los ejemplos pasados pues no exactamente ¿no? porque esta función tiene una trampa ¿no? ahorita les voy a explicar algebraicamente cuál es la trampa de esta función pero vamos a verla primero numéricamente ¿no? imagínense ustedes que ustedes dicen bueno a ver vamos a ver cómo se comporta esta función cerca del 1 ¿no? o sea si le pongo cualquier otra cosa que no sea 1 si va a tener un valor la función ¿no? entonces fíjense entonces si ustedes hacen sus cálculos entonces aquí tienen una tabla puse dos tablas ¿no? y hacen los cálculos ¿no? de f de x para estas x ahora ¿cuál es el punto de estas x? que la primera es 2 después 1.5 después 1.05 después 1.005 entonces estos números de la izquierda se acercan al 1 ¿no? entonces esto tiende a ahí bueno no quería poner no quiero usar ese espacio estos números ¿cómo lo pongo? estos números tienden a 1 ¿no? y son números mayores ¿no? entonces por la derecha ¿qué quiero decir con la por la derecha? derecha significa acuérdense que la recta numérica pues los números a la derecha son los mayores ¿no? entonces en esta tabla el x está tendiendo a 1 o sea están escogiendo números cada vez más cercanos a 1 que están a la derecha del 1 o sea son mayores ¿no? y en esta otra tabla hice lo opuesto ¿no? son números que van creciendo y que van acercándose a 1 pero por la izquierda ahora si hacemos estas cuentas vamos a darnos cuenta que no es un no hay asíntota ¿no? o sea no se va a ir infinito de hecho les voy a decir cuáles son los resultados te voy a hacer algo de trampa al decirles los resultados aquí ¿no? entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? tomar estos números y ponerlos en la fórmula de arriba pero yo ya sé que aquí va a dar 3 ¿no? bueno a lo mejor eso es fácil ¿no? si ponen aquí 2 al cuadrado les da 4 menos 1 es 3 y dividen entre 2 menos 1 que es 1 pues les da 3 ¿no? y hagan lo mismo con los otros aquí yo sé que les va a dar 2.5 después aquí les va a dar 2.05 después les va a dar 2.005 y les va a dar después 2.0005 entonces eso no parece que esté tendiendo infinito ¿no? ni a menos infinito ni más infinito ¿no? fíjense que aquí lo que obtienen es que estos números están tendiendo o están acercándose al ¿a qué número? al 2 ¿sí? ah fíjense es bastante interesante este ese comportamiento ahora ahora haganlo por la izquierda si ponen el 0 van a va a darles 1 la función y luego les va a dar fíjense 1.5 1.95 1.995 y 1.9995 si no me creen hagan las cuentas y les va a salir exactamente eso ni siquiera son aproximaciones esto que estoy poniendo es eso exactamente estos números se van acercando a y también a 2 ¿no? bueno el chiste aquí es que si ustedes tomaran números más cercanos al 1 o sea cuando x es muy cercano a 1 la f de x va a ser muy cercana a 2 ¿sí? se va de hecho se va a ir acercando cada vez más a 2 conforme se acerquen a 1 o sea por la derecha o por la izquierda la función va a acercarse al valor de 2 ¿no? entonces esto se escribe así aquí se dice que cuando el límite cuando x tiende a 1 de la función x cuadrada menos 1 sobre x menos 1 es igual a 2 ¿sí? entonces ese es el concepto de límite ¿no? tienen una función y como que se van acercando a ver que da ¿no? o sea la función no está definida en el 1 bueno para límite se puede estar o puede no estar ¿no? pero lo importante es que se acercan por números a este 1 ¿no? al este al justamente al 1 se acercan al 1 y el límite va a valer 2 ¿no? entonces se pueden acercar a distintos números no tiene que ser el 1 ¿no? en este caso era el 1 porque en la función no está definida en 1 y quería ver justamente qué pasaba ahí ¿no? ahora este concepto no necesariamente les digo puede ser que tomen funciones digamos aunque si este o sea aunque la función si estuviera en 1 también pueden hacer este análisis ¿no? nada más que no se ve tan dramático como aquí ¿no? ¿sí? aquí ¿por qué digo dramático? pues porque pareciera que si sustituyen 1 el denominador se elimina ¿no? entonces asíntota ¿no? bueno fíjense que también si sustituyen el numerador ¿no? o sea si pongo si yo trato de poner f de 0 f de 1 perdón les da 1 cuadrada menos 1 sobre ah bueno a ver esto lo voy a poner en otro lado porque quiero usar este espacio entonces voy a ponerlo por allá igual con otro color si pongo f de 1 pues le sale 1 menos 1 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1 les va a quedar 0 entre 0 no está definido o sea no pueden dividir entre 0 ¿no? pero pero es un es una cosa más especial que solamente dividir entre 0 es que 0 entre 0 ¿no? entonces ahí hay algo más ¿no? si fuera 1 entre 0 si sería infinito pero como es o como si fuera 30 entre 0 pues la idea también es que se va infinito ¿no? pero 0 entre 0 es algo especial ¿no? ahora les voy a decir ya cuál es el truco cuál es la trampa que puse aquí en este ejemplo lo que pasa es que esa función se puede simplificar ¿no? fíjense x cuadrada menos 1 sobre x menos 1 pues el numerador es una diferencia de cuadrados es un producto notable entonces es la diferencia por la suma ¿no? a los binomios conjugados ¿no? y entonces fíjense abajo y arriba queda lo mismo lo pueden cancelar y queda x más 1 entonces aquí ya vieron cuál era el truco ¿por qué? y además ¿por qué supe yo que nada más que estos eran los resultados de la tabla? porque yo ya sabía que esta función es igual a x más 1 entonces nada más tenía que ¿cómo obtuve este 2.5 por ejemplo? pues nada más tomé el 1.5 y le somé 1 ¿no? aunque claro no les dije eso ¿no? porque o sea el chiste era que vieran esta ¿no? la división ¿sí? bueno pues entonces ¿cuál es? o cuál entonces ¿en qué consistía esta trampa? pues que estas dos expresiones son iguales pero no son tan iguales ¿no? en realidad ¿sí? ¿por qué? pues porque la de la la de aquí la de la izquierda no está definida en 1 y la de la derecha pues sí está definida en 1 ¿no? sí está definida sí está definida en 1 entonces si por ejemplo los cursos de matemáticas o sea los que estudian los matemáticos los que estudiantes de matemáticas sí les pedimos que hagan esta diferencia ¿no? que estas dos expresiones en realidad no son iguales ¿no? porque una no le puede sustituir a uno y la otra sí ¿no? entonces bueno pero ahorita ustedes no se tienen que preocupar tanto por esa o sea hay una diferencia pero pues justamente es una diferencia en un punto ¿sí? y justamente los límites sirven para esto ¿no? como que si tienen ustedes esta expresión de la izquierda y dicen ay pues ahí en el 1 no sé qué sea pues bueno lo que haces es sacar el límite y darte cuenta qué es lo que debería de ser ¿no? o qué es lo que pues sí como que debería de ser ¿no? ¿cuál debería ser el valor de esa expresión? en el 1 pues el límite ¿no? bueno esta es una forma de decirlo medio incorrecta ¿no? pero creo que captura más o menos la intuición de qué está pasando bueno entonces ¿qué tiene que ver esto de los límites con con todo lo que habíamos dicho antes? voy a hacerles un dibujito ¿no? aquí están las rectas rectas secantes ¿no? entonces imagínense que aquí tienen ah pues aquí está de hecho aquí no tienen que imaginarse aquí está ya lo que está pasando ¿no? fíjense aquí hay ese punto déjenme ver si lo puedo poner creo que no estaba viendo si podía cambiar el estilo de la línea no se puede bueno ahí está esa línea ¿no? entonces les decía aquí es x igual a 1 esta entonces la verde es que hay muchas líneas ¿verdad? la verde tal vez debería empezar diciendo la verde es la gráfica de y igual a x cúbica ¿no? dice un acercamiento entonces ese punto del que estaba hablando es el punto pues aquí se ve ¿no? es el 1,1 ¿no? es un punto de la gráfica ¿sí? y entonces la idea es por ejemplo en esto de la velocidad ¿no? si yo quiero saber la velocidad en x igual a 1 pues acuérdense que tienen que hacer tienen que bueno más bien no hemos dicho que hacer cuando queremos la velocidad en un punto pero en un intervalo si la sabes ¿no? entonces por ejemplo si se toman del intervalo de 0 a 1 ¿no? ¿qué es lo que haces? es consideras a ver ahorita lo borro pero nada más lo voy a decir es este triángulo ¿no? este triángulo te da el cambio en x el cambio en y y eso te da la velocidad ¿no? bueno la tasa de cambio ¿no? delta x entre delta de y delta perdón delta de y entre delta de x ¿no? entonces esto que escribí aquí sería la velocidad en un intervalo de tiempo de un bueno digamos y x está en segundos ¿no? digamos que está está en segundos pensamos que es el tiempo en segundos y la y el otro eje es la distancia metros pues este cociente te da la velocidad ¿no? pero te da la velocidad en ese intervalo ¿sí? un intervalo de un segundo ¿no? en este caso pero a lo mejor dices bueno pero yo quiero algo más más no tan no un intervalo tan grande ¿no? ah bueno a ver entonces no voy a meter en problemas porque aquí voy a tener que borrar más cosas de las que quiero bueno entonces no quiero ese intervalo tan grande ¿no? quiero un intervalo más chico ¿no? ¿por qué? porque quiero más precisión ¿no? lo que les contaba en la pasada otra vez vuelvo a dibujar este y entonces digo bueno ahora quiero un intervalo de un segundo ¿no? entonces de medio segundo perdón entonces yo quiero aquí ¿no? este intervalo en este caso ahora es 0.5 segundos ¿sí? y entonces el ¿cómo se llama? el triángulo en el que nos tenemos que fijar es este ¿no? ay, ay, ay está muy feo pero este de aquí va a ser en este caso el delta de y ay, aquí puse tiempo que debería haber puesto x ¿no? menos que ya estoy diciendo que es tiempo eso sería x ¿no? y entonces así obtendríamos una velocidad más precisa más cercana a lo que queremos ¿no? con ese intervalo de 5 segundos pero a ver ¿qué tal si yo digo bueno pero yo quiero un intervalo más pequeñito yo quiero no quiero 5 segundos yo quiero ahorita veo cuántos ¿eh? punto 5 segundos yo quiero un intervalo más pequeño del tiempo entonces ¿cuál intervalo podría ser? pues este ¿qué? ¿cuántos son? este intervalo que acabo de dibujar ahora es de 0.3 segundos ¿no? ahí ¿saben qué? porque para que no estén tan confuso esto porque a lo mejor aquí no les gusta que diga delta de y entre delta de x entonces voy a ponerle otra vez que la distancia como en el problema de eh problema de de Galileo y Newton entonces el tiempo el tiempo era t ¿sí? entonces en vez de poner x igual a 1 voy a poner tiempo igual a 1 tiempo igual a 1 ¿sí? y entonces la fórmula de la velocidad después cambio de posición entre cambio del tiempo ¿no? y entonces ahora yo quiero ¿qué les estaba diciendo? yo quiero un intervalo de 0.3 segundos ahí está ¿no? aquí está el intervalo de tiempo de 0.3 segundos ahora sí ya esté ¿no? y ahora nos tenemos que fijar en esto ¿no? y entonces el este de aquí es el cambio en posición ¿sí? bueno aquí está medio feo porque aquí hasta acá es el cambio en posición ¿no? y eso nos da otra velocidad pero es una velocidad pues es una mejor aproximación a la velocidad ¿no? ¿sí? y si se fijan aquí todavía tengo otro más en el dibujo digo ay bueno pero ¿qué tal si yo quiero un intervalo de tiempo más pequeño? este intervalo ese intervalo de tiempo es 0.1 segundos y se calcula usando este ¿no? este triangulito este de aquí es el cambio de posición ¿no? entonces ese esa cuentita nos haría una aproximación aún mayor o aún mejor a la velocidad ¿sí? ¿qué es lo que estamos haciendo? tomando intervalos cada vez más pequeños igual les dejo así ¿no? ya dejo ese ahí si tomamos intervalos de tiempo cada vez más pequeños pues obtenemos una mejor idea de lo que es la velocidad ¿no? en el porque lo que queremos es como una velocidad instantánea ¿no? esto es como que la idea a ver ¿cómo lo pongo por acá? la idea obtener la tasa de cambio o sea en caso del problema de física sería de la velocidad ¿no? pero sería la tasa de cambio instantánea y entonces en otras palabras nosotros queremos el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero del cociente del cambio de S entre el cambio de T esto es lo que queremos ¿no? o sea queremos como la velocidad ¿cuál es su límite cuando el intervalo de tiempo se hace chico? pues esa es la idea de la derivada ¿no? entonces ahora vamos al ah bueno y aquí tenía que decir algo de las rectas secantes ¿no? fíjense les decía que las rectas secantes ¿no? la o más bien la de esta cosa la delta de S entre delta de T es la pendiente de las rectas secantes y fíjense que las rectas secantes que son las azules se están acercando a la recta roja ¿no? bueno claro las azules nada más pinté como un segmento ¿no? porque si ya de por sí era mucho pintarlas se iba a confundir mucho el dibujo si las pintaba enteras ¿no? entonces nada más pinté los segmentos pero fíjense que los segmentos se van acercando a ser la recta roja o sea en el sentido ¿no? de que se parecen más y más a la recta roja ¿no? la recta roja es lo que se llama la recta tangente ¿no? recta tangente y entonces pues fíjense las rectas secantes su límite va a ser una recta tangente ¿no? las tasas de cambio por unidad de tiempo si el tiempo lo hace en chico se va a ir aproximando a a la tasa de cambio instantánea ¿no? esa es la idea bueno entonces aquí está la definición ¿no? matemática de la derivada entonces toman una función y un punto en el dominio entonces ese punto es A entonces el cambio instantáneo en A bueno a ver aquí tal vez debí haber dicho no el cambio instantáneo ¿no? no es tanto el cambio instantáneo porque el cambio ¿de qué? ¿no? la tasa de cambio la tasa de cambio instantáneo no es el cambio ¿no? es la tasa de cambio instantánea y aquí sería instantánea con A en X igual a A es este límite ¿sí? entonces fíjense vamos a ver la idea aquí es que como bueno el H podría ser positivo y negativo pero fíjense que como que el X inicial entonces tienen que acordar de la otra plática ¿no? de la otra plática de la otra del otro video la posición inicial es A y lo que tienen que pensar es que la posición final es A más H ¿no? o el ¿sí? A más H bueno es que esto si H fuera positivo ¿no? el inicial A y se mueven un poquito H unidades entonces quedan en A más H y entonces el F inicial el valor inicial de F es pues es F de A ¿no? y el valor final de F es F de A más H ¿no? es el valor de F en A más H entonces aquí lo que tienen que pensar es que el cambio el data de cambio de F por unidad de X pues es justamente es el final el F final menos el F inicial entonces F de A más H menos F de A sobre A más H menos A pero pues como la A se elimina aquí abajo ¿no? nada más queda F de A más H menos F de A entre H ¿no? queda este numerito que es el que el que está bueno esta expresión que es el que sale aquí ¿no? y entonces ahí también lo que tienen que pensar tienen que darse cuenta es que la el cambio de X es H ¿no? entonces si X o si H tiende a cero pues significa que el intervalo de X tiende a ser más pequeño y más pequeño ¿no? hasta llegar a ser valor hasta llegar a ser cero ¿no? bueno y les digo cuando este límite existe se llama la derivada de F en A y se denota por F' de A ¿no? entonces ahí ya está la anotación de derivada ¿no? la F' bueno vamos a hacer el ejemplo de caída libre ¿no? y entonces lo que quiero aquí es sacar cuál es la derivada ¿no? entonces la idea es que la velocidad instantánea en el tiempo t va a ser el límite pues digamos cuando el tiempo el intervalo de tiempo tiende a valer cero del cambio de S entre el cambio de T y esta va a ser la derivada de perdón no de B va a ser lo que se llama la derivada de S entonces vamos a usar la formulita de la otra de la o sea esta que está aquí porque es la fórmula común así se escriben los libros pues ¿no? entonces vamos a usarla entonces voy a decir S' de T es el límite cuando H tiende a cero de S de T más H menos S de T sobre H y vamos a hacer esta cuentita entonces esta es una cuentita bueno es una hay que sustituir ¿no? es lo que quiero decir entonces S de T más H es 4.9 por T más H al cuadrado y luego menos 4.9 de T sobre H bueno ahora fíjense que aquí nos queremos que H sea cercano a cero ahora no podemos sustituir H igual a cero ¿por qué? pues porque el denominador tiene el H entonces no podrías o sea no puedes sustituir aquí H igual a cero ¿no? decir ah pues aquí sustituyo H igual a cero pues no porque quedaría en el denominador ¿no? entonces aquí justamente hay que hacer un truco para pues para poder evaluar el límite ¿no? bueno entonces aquí el truco simplemente va a ser hacer el algebra ¿no? 4.9 ahora T más H con el binomio al cuadrado pues es T cuadrada más 2TH más H cuadrada ¿no? menos 4.9 hay aquí esta T de aquí es un cuadrado hay aquí pero aquí fíjense tengo que hacer las cosas mejor porque ya se me estaba olvidando el límite aquí pongo el cuadrado aquí pongo el límite cuando H tiende a cero y ahora sí hago la cuenta ¿no? 4.9 por el binomio al cuadrado es T cuadrada más 2TH más H más H al cuadrado luego aquí es 4.9 T cuadrada sobre H ahora ya voy a hacer voy a simplificar esa de ahí arriba ¿no? bueno esto que está en el numerador entonces que cada 4.9 T cuadrada más 4.9 por 2 es 9.8 T por H más H cuadrada menos 4.9 de T cuadrada aquí fíjense ay bueno dividido entre H ¿verdad? fíjense que este con este se cancela ¿no? y entonces fíjense 9.8 T por H más H cuadrada dividido entre H pero fíjense que aquí lo que logramos es que ya todo arriba estuviera multiplicado por H todo o sea está 9.8 T por H y luego está más H al cuadrado ¿no? entonces podemos dividir entre H o sea simplificar ¿no? entonces este 9.8 T por H pues nada más va a quedar 9.8 T y luego el H cuadrada va a quedar nada más pues H ¿no? ahora fíjense esta hicimos una cuentita ¿no? el H tenía estaba en el denominador pero ya cuando terminamos de hacer esta cuentita el H ya no ya no hay denominador ¿no? entonces aquí ya podemos sustituir o sea lo que no podíamos hacer antes de sustituir H igual a 0 aquí sí lo podemos hacer aquí ya podemos sustituir H igual a 0 y pues simplemente si hago eso pues nada más es 9.8 por T ¿sí? ahora esta expresión que acabamos de obtener ya le quito el límite porque ya pues ya ya sustituí la H igual a 0 ¿no? esta expresión que acabamos de obtener aquí es la expresión como les decía arriba de la velocidad bueno igual y lo pongo así la velocidad en el tiempo T es 9.8 por T entonces fíjense esta fórmula está súper condensada ¿por qué? porque si nosotros queremos saber a qué velocidad va un objeto al caer en el tiempo T pues nada más sustituyes ahí ¿no? ahora recuerden en el video anterior lo que teníamos que hacer teníamos que hacer en la fórmula de S sustituías el tiempo inicial el tiempo final dividías ¿no? y obtenías una aproximación de la velocidad esta es la velocidad instantánea ¿no? o sea en un intervalo dice 1 infinitesimal ¿no? en el otro video eran intervalos por ejemplo de un segundo de medio segundo ahora esta es la velocidad como en el instante ¿sí? entonces los físicos usan esto para o sea la velocidad se escribe así ¿no? con la derivada bueno les tengo otros dos ejemplitos de cómo se hacen las derivadas por medio de esta definición voy a hacerlos algebráicamente ¿no? y ahí cada uno tiene sus truquitos no son trucos sencillos pero se los voy a mostrar ¿no? y les voy a poner unos cuantos que se van a parecer mucho a estos ¿no? entonces no deben de preocuparse nada más van a usar truquitos como los truquitos aprobados ¿no? por el profesor f de x entonces aquí escribo la definición de derivada ¿no? tenemos que obtener ese límite de este cociente ahora voy a sustituir el límite de h tiende a cero entonces f de x más h pues es aquí es 1 sobre x más h menos 1 sobre x todo sobre h ahora otra vez si nosotros sustituyéramos aquí el cero no podemos devaluar la expresión ¿no? porque justamente pues otra vez tendrías que dividir entre cero ¿no? ese es el chiste bueno siempre en las derivadas pues está el h abajo ¿no? entonces en el denominador entonces no puedes sustituir el h igual a cero entonces justamente el objetivo es decir bueno vamos a expresar este cociente como o sea vamos a desarrollarlo y vamos a escribirlo de otra forma para que el h no esté dividiendo límite de h tiende a cero entonces fíjense voy a hacer primero bueno este h dividiendo lo dejo aquí por ahora arriba voy a hacer la operación entonces si se acuerdan tienen que multiplicar los denominadores x más h por x ¿sí? y luego les queda x menos x más h ¿no? entonces estas son las reglas como sumar fracciones ahora simplificamos acuérdense que todo está sobre h pero aquí arriba les va a quedar menos h x más h por x ahora aquí tenemos que hacer un aquí hay una fracción de una fracción entonces hay que bueno primero noten que aquí es como si fuera h sobre 1 entonces están dividiendo fracción entre fracción entonces si se acuerdan de la regla del sándwich para las fracciones lo que hacen es poner las tapas las tapas del sándwich arriba ¿no? a ver ¿cuáles son estas? estas son las dos tapas del sándwich ¿no? las ponen arriba h por 1 el signo menos lo voy a poner arriba también y los lo que está dentro del sándwich estos dos los ponen multiplicando abajo ¿no? entonces es x más h por x por h ¿no? bueno entonces todavía hay que hacer algunas cosas ¿cómo qué? pues fíjense que aquí está multiplicando y dividiendo el h entonces lo pueden eliminar entonces es menos 1 por x más h por x y fíjense ya que llegamos a esta expresión ya podemos sustituir la h igual a 0 ¿no? porque aquí sí aquí sí se vale entonces si sustituyen h igual a 0 les queda x más 0 por x y bueno x más 0 es x entonces menos 1 entre x cuadrada ¿sí? entonces ya calcularon la derivada que la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrada entonces si algún fenómeno de la naturaleza o económico fuera se pudiera representar por por esta expresión 1 sobre x lo que acabamos de hacer en este en esta diapositiva es calcular cuál sería su velocidad bueno su velocidad bueno la tasa de cambio les digo la tasa del cambio por unidad que se interpreta en física se interpretaría por ejemplo como velocidad si fuera movimiento ¿no? bueno voy a hacer una más por la definición ¿no? entonces aquí es raíz cuadrada más 2 de x más 2 entonces fíjense la derivada otra vez es ay pero me faltó poner límite no se les olvide el límite de h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h ahora sustituimos ¿no? límite cuando h tiende a 0 ahora f de x más h es raíz de cuadrada de x más h más 2 f de x es raíz de x más 2 ¿no? y abajo pues h ahora de una vez vean que aquí este 2 ahí no lo quería poner lo quería poner con azul este 2 con este 2 se van a eliminar y nos queda el límite de h tiende a 0 de h de raíz cuadrada de x más h menos menos o raíz cuadrada de x ¿sí? bueno ahora aquí nos vamos a observar que está así como que bueno no puedo sustituir h igual a 0 porque está en el denominador ¿no? entonces aquí viene uno de los truquitos oficiales digamos oficiales de cuando hace uno derivadas ¿no? aquí multiplicas por el conjugado lo que se llama el conjugado del numerador bueno en este caso el numerador es una resta de raíces y entonces lo que tienes que hacer es multiplicar por este ahora ¿por qué estoy multiplicando? bueno en primera fíjense que como puse arriba y abajo lo mismo en el numerador y denominador o sea esta expresión que está aquí escrita aquí bueno esta expresión de aquí vale uno ¿no? entonces o sea no hay problema que yo haya puesto eso ahí porque nomás estoy multiplicando por uno y multiplicar por uno es o sea dejas invariante ¿no? el valor de la expresión ahora pero es un es un uno muy especial porque fíjense esta existe esta que voy a poner aquí ¿no? producto notable que a cuadrada menos b cuadrada es a más b por a menos b entonces fíjense que este producto notable se puede aplicar chín bueno a ver lo voy a volver a escribir con otro color porque ahorita me estoy acordando que el rojo es de de resultado ¿no? y estoy diciendo todo entonces voy a cambiarlo con morado entonces a cuadrada menos b cuadrada es igual a a más b por a menos b ahora si está de color aceptable morado entonces esa la podemos aplicar en estas dos si multiplicamos estos dos es una suma por una diferencia y entonces nos da el cuadrado del primero ¿no? o sea que es x más h al cuadrado menos el cuadrado del segundo ahora abajo pues no se va a eliminar nada pero o sea vamos a dejarlo así nada más no se les olvide el límite como se me estaba olvidando hace rato ahora fíjense cuando le tomo la raíz cuadrada y le eleva al cuadrado pues nada más me va a quedar x más h aquí hay un pequeño paréntesis pero porque pero bueno x más h es positivo tiene que ser positivo entonces si lo elevan al cuadrado así cada x más h olvídalo estaba pensando otra cosa entonces también raíz cuadrada de x cuando le elevan al cuadrado es x ahora fíjense que aquí abajo queda esto igual esto no cambió ah pero aquí es más ya lo estaba cambiando ahora cuando esa no está resta de qué color lo estaba poniendo azul este se elimina con este entonces nada más les va a quedar en el numerador h y luego aquí abajo un h ya se dieron cuenta de lo que voy a hacer ahora voy a cancelar estos h ahí voy ahí voy y entonces ya casi acabó estamos llevamos 45 minutos pero ahí voy ya casi se acaba esto ahora fíjense esta expresión ya después de mucho trabajo llegué a esta expresión en esta expresión si se puede sustituir x igual a 0 no aquí no hay problema queda x más 0 más x y esto queda 1 sobre 2 veces la raíz de x ¿si? y entonces lo que acabo de probar es que f' o la derivada de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x y entonces les digo otra vez si hubiera un fenómeno que se pudiera modelar con esta de arriba con la raíz cuadrada de x más 2 lo que acabo de calcular es su tasa de cambio ¿no? bueno y ese ya es ese ya ah sí ese era el último problema de derivadas el último ejemplo entonces les voy a poner unos cuantos de estos ahora no se asusten esto es nada más como una una primera o sea es por usando la definición esto es calcular la derivada usando la definición ¿no? en el siguiente video algo que vamos a ver es que bueno ya alguien bueno mucha gente ¿no? en el pasado ya calculó todas las derivadas importantes entonces no va a ser necesario hacer esto todo el tiempo ¿no? simplemente vamos a vamos a vamos a usar las fórmulas que ya se encontraron de cómo se calcula la derivada ¿no? pero cuando les pida que demuestren algo por medio de la definición pues les voy a pedir que hagan esto este procedimiento bueno finalmente antes de terminar el video tengo que darles un ejemplo ¿no? que a veces la derivada no existe ¿no? hay funciones que no se pueden derivar ¿no? entonces si recuerdan la definición bueno me regreso a la definición ¿no? aquí dice cuando el límite existe cuando el límite existe hay derivada entonces a veces no existe y este el valor absoluto es un ejemplo de una función que no tiene derivada bueno no tiene derivada exactamente en este punto en el vértice en el x igual a a ver entonces debo de poner no hay derivada en x es igual a cero ¿no? en otros puntos de hecho si va a haber ¿no? pero a ver primero voy a calcular voy a usar la formulita de la derivada ¿no? o bueno la definición de la derivada ¿no? entonces fíjense la derivada en cero es el límite cuando h tiende a cero aquí tengo que poner abajo h aquí pongo f de x más h menos f de x ¿sí? ah bueno pero pero fíjense estoy bueno a verlo está bien dejo eso así pero esta es la derivada en x ¿no? entonces la derivada en cero pues hay que sustituir eso ¿no? en primera hay que sustituir x igual a cero pero además también hay que sustituir la f ¿no? entonces aquí les voy a poner el valor ya es cero más h menos el valor absoluto de cero sobre h ¿sí? y esto es el límite cuando h tiende a cero del valor absoluto de h sobre h uy bueno y entonces eso ¿cómo se calcula? ¿no? entonces pues no hay truquito algebraico que ayude aquí pero fíjense aquí lo que podemos hacer es analizar este cociente ¿qué pasa si h es positivo? si ustedes calculan valor absoluto de h entre h cuando el valor cuando x es positivo de hecho cuando es cero pues no puede ser ¿no? cuando es positivo el valor absoluto de h es h entonces queda h entre h es igual a uno pero si h es menor que cero el valor absoluto de h entre h en primera el valor absoluto de h como x es negativo como h es negativo pues entonces el valor absoluto es positivo entonces el valor absoluto de h es menos h entonces les queda menos uno entonces fíjense esta expresión valor absoluto de h entre h toma dos valores menos uno cuando h es positivo perdón más uno cuando h es positivo que es este digamos este de aquí y menos uno cuando h es negativo ahora eso ¿qué significa? ¿no? recuerden que a ver este es x pues en este caso es igual a cero ¿no? si ustedes toman h positivo lo voy a poner con azul el h positivo cuando toman h positivo pues x menos h está por acá x menos x más h perdón está por acá ¿no? porque h es positivo ahora si toman h negativo cuando h es negativo pues el x más h está a la izquierda ¿no? porque pues es negativo entonces le están restando algo a a x ¿no? ¿sí? entonces este es el valor este sería el valor absoluto de x más h y el valor absoluto de x bueno a ver ¿cómo lo pongo? esto está no está bien ponerlo así simplemente es eh pues estoy usando el azul ¿no? este este es x más h ese punto de aquí es el x más h coma valor absoluto de x más h y el otro punto del otro lado de la izquierda es el x más h coma valor absoluto de x más h pero claro para h negativo ¿verdad? entonces están pasando entonces los de h positivo son los que están del lado derecho ¿no? del digamos del lado derecho del eje x cuando están a la derecha del 0 y los de h negativo son los que están a la izquierda entonces fíjense si ustedes se acercan por el lado derecho o sea por el lado azul pues el cociente va a ser 1 1 1 1 siempre va a ser 1 ¿no? porque es lo que dice aquí ¿no? ahí con color azul ¿no? siempre es 1 entonces del lado derecho siempre es 1 pero del lado izquierdo si ustedes se acercan por el lado izquierdo les da menos 1 siempre bueno pues eso la pregunta entonces por el lado derecho el valor es 1 y el lado izquierdo es menos 1 entonces en el límite ¿cómo va a ser? es como que el lado derecho te está diciendo pues tiene que ser 1 y el lado izquierdo te está diciendo tiene que ser menos 1 ¿sí? entonces te están dando cosas instrucciones contradictorias en los dos lados ¿no? el lado de los positivos te está dando un número positivo de hecho y el lado de los negativos te está dando un número negativo ¿no? y es el mismo número siempre entonces aquí pues no se puede ¿no? no existe tal límite ¿no? entonces aquí la conclusión es que es que no existe límite ¿sí? y como no existe límite pues no es derivable ¿no? no se puede tener la derivada entonces dejen escribo lo que sí puedes escribir que claro esto no es el límite por el lado por los positivos a ver ¿cómo es? si ustedes como que calculan nada más esto es el límite lo que se llama el límite lateral por la derecha vale 1 es lo que les decía ¿no? la parte azul siempre da 1 y si ustedes calculan el límite por la izquierda el límite h cuando h tiende a 0 por los negativos esto esto les da menos 1 ¿no? y como justamente como los límites laterales no coinciden pues no hay límite en realidad ¿no? o sea si te acercas por un lado es un límite por el otro lado es otro límite entonces no hay límite general ¿no? bueno ahora otra forma física digamos de cómo se explicaría esto imagínense que ustedes están viajando sobre ¿sí? o sea ¿cómo explicas que con intuición física de que la derivada no existe? imagínense que ustedes van aquí son digamos tienen este punto ahí a ver si se puede es que tengo aquí una tal vez se puede hacer esto bueno tienen ah miren si se puede mover aquí son ustedes este este ovalito que acabo de dibujar ¿no? y vienen sobre la recta piensen a velocidad constante ¿no? pues no hay problema ¿no? se pueden seguir moviendo cuando llegan aquí si van a velocidad constante se van a seguir para acá ¿no? no se van a seguir no se van a poder dar vuelta ¿no? imagínense que el verde es un camino entonces si van a velocidad constante aquí chocan ¿no? o se salen del camino ¿sí? ¿eso por qué? pues porque justamente porque es diferenciable porque no es no es derivable la curva o diferenciable es otra forma de decirlo ¿sí? toda esta parte de hecho toda esta parte negativa en donde está viajando su carrito o lo que sea su óvalo si hay derivada ¿no? pero justamente aquí o sea la única forma en la que no chocan es pues frenar ¿no? y básicamente frenar hasta velocidad cero y ya después se pueden mover para acá ¿no? entonces básicamente esa es la idea de por qué no de por qué no es diferenciable o sea es la interpretación de física de por qué no es diferenciable la curva ahí ¿no? de hecho vamos a hacer esto mismo nada más nada más para que vean ¿no? en esta curva en la de y igual x cúbica si hacemos lo mismo se pongo aquí un abelito así o sea si se puede mover por aquí ¿no? la curva es lo que se llama suave ¿no? entonces en esta curva si hay derivada en todos lados ¿no? se mueve en su su carrito que es como un óvalo una no hay problema sobre la curva bueno entonces finalmente les dejo la referencia de dónde saqué o sea de dónde está en estos temas les comentaba falta el siguiente vídeo sería sobre las reglas de la derivada ¿no? es decir para no tener que hacer estas cuentas que hicimos aquí ¿cómo se haría? bueno pues gracias por ver este vídeo yo d ¿no? la